La morisqueta. Claro. Bueno, entonces. Ahí volví. Ahora sí, vuelvo a hablar entonces. Ahora sí, todo aprobado. Como decíamos, vamos a volver a saludar al equipo porque él y Prieto tomó los controles. Le agradecemos a Mili que ya se retiró. Y Manu, que también se está sumando a la tarde y que dice que hoy está de celebración. Así que le vamos a enviar un saludo a su hermana, Sole, que hoy está festejando el cumpleaños. Así que si desea que le cantemos el feliz cumple, que nos envíe algo, por supuesto, o bienvenido sea. Pero mientras tanto, que tenga un gran día, que sea un buen comienzo de semana, un gran lunes y feliz cumpleaños para ella y para cada uno de los que esté cumpliendo años hoy. Y quizás de alguna u otra manera no nos enteramos, pero estamos llegando a ustedes. Y hablando de llegar, llega una de las entrevistas de esta tarde. Seguramente vamos a viajar porque vaya a saber por dónde está ahora, pero lo bueno es que el próximo fin de semana va a estar aquí en la ciudad de Venado Tuerto, como siempre, produciendo distintos eventos y siempre fusionando también diferentes estilos con distintos artistas. Así que vamos a saludar ya mismo a Santiago Sampo. ¿Cómo estás, Santi? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ah, estás acompañado? Hola, ¿cómo andan? Sí, estoy muy bien acompañado. Así que contento. No, hombre, por favor, de la... Gracias por la bienvenida de siempre. Muy buenas tardes a toda la gente, a toda la gente que está prendida a ver TV. Muchas gracias, como siempre, por la posibilidad de poder compartir y difundir algunas palabras y el espectáculo que vamos a hacer con mi gran compañera aquí presente, bailarina, cantora y muchas cosas más, Cecilia Pipi Bertulli, que me está acompañando para la nota de hoy. Hola, Cecilia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Santi, ¿cómo surgió esta idea de poder armar esta propuesta? Porque siempre regresás a tu sur Santa Fecino, más allá de tu localidad Santa Isabel, también a la ciudad de Venado Tuerto, que como siempre remarcás, has estado viviendo aquí. ¿Cómo surgió la proyección de este evento que finalmente se va a estar concretando? Bueno, mirá, te cuento un poco. Hace un tiempo que venimos trabajando con Pipi en todo referente al tango. Ella se encarga mucho de la parte de danza. Y bueno, yo me encargo de la parte musical. Venimos tocando, cantando, distintos instrumentos. Llegamos a un espectáculo renovado que queríamos mostrar y que va a ser la primera vez. El espectáculo va a tener su debut en Venado Tuerto, que es una ciudad que a mí me ha cobijado muchísimo durante mucho tiempo. Y yo soy oriundo de Santa Isabel, ahí cerquita. Así que bueno, la idea es hacer un espectáculo, un show en vivo primero, que va a durar aproximadamente una hora, y que va a mostrar un poco de tango, folclore, en música y danza, con distintos instrumentos en escena, con bandoneón, guitarra, vamos a cantar, a tocar el bombo, vamos a bailar folclore, a bailar tango, va a haber malambo. Es como un espectáculo bien integral de música y danza argentina, que dura aproximadamente una hora. Y luego de esa hora va a haber un bailongo popular en donde vamos a mezclar lo que sería una peña folclórica y una milonga en uno, y vamos a estar musicalizando tandas que se dicen de tres o cuatro canciones para bailar. Una tanda de tango, una tanda de folclore, una tanda de cachengue, ya sea cumbia, santafesino o cuarteto, algún rock and roll para bailar también. Digamos, pero tiene un carácter netamente de compartir y bailar lo que es la música argentina, con algunos pequeños cortes, algunos pequeños permisos de tomar alguna música que sea mundialmente muy conocida y que se pueda bailar, para que toda la gente pueda bailar y sentirse a gusto con lo que sabe o con lo que se anime. Claro. Santiago, claro, ahora puedo entender por qué esta peñilonga. ¿A quién se le ocurrió esta espectacular mezcla de palabras peñilonga? Estamos hablando de la rebotada, pero me llamó la atención... De la retobada. La retobada, perdón. De la retobada, me llamó la atención la palabra peñilonga. Claro, escuchándote el relato lo puedo comprender, pero ¿cómo fue esa luz espectacular de llamar así? Bueno, no, ojalá se me hubiera ocurrido a mí, digamos, es una palabra media que se puede usar, ¿no? A que te gusta la peña, te gusta la milonga, como que va bastante bien encajada, peñilonga. Pero bueno, nos gustó ese formato. Muchas veces, hablando con algunas personas, ya teníamos esa idea desde hace tiempo y nos decían, no, no, porque no se mezcla la peña con la milonga. ¿Por qué no se mezcla la peña con la milonga? Si de última es cultura, es la cultura de nuestro país, que se baile folclore, que se baile tango, el folclore es eso mismo, es la música, la danza de todo un país. Entonces, la idea era mezclarlo y así tenemos gente que vea cómo se baila el tango, o cómo se baila el folclore. Y quizás, y quizás algo que sería lo más importante, que te pique eso de decir, ah, me gustaría aprender a bailar tango, porque vi cómo bailaba esas personas. O me gustaría aprender a bailar una zamba, una chacarera, una huella. Entonces, mientras los que saben bailan o los que están aprendiendo bailan, el que no descansa, mira y disfruta, porque es algo muy lindo de ver. Cualquier danza, cualquier baile, que la gente lo baile con pasión y, qué sé yo, y alegría. Entonces, la peñilonga medio que lo que va a hacer es eso, como juntar el folclore y el tango, pero agregar también otros ritmos, como te dije, cumbia, cuarteto, salsa, todo lo que se pueda bailar. Santi, a propósito de eso, allí veíamos también pasar el flyer, si nuestra compañera puede volver a ponerlo desde control para que nos digas en qué horario va a ser, en qué lugar. Y también esto, vos decís, quien desee quedarse mirando puede hacerlo y dependiendo del horario, imagino, si también, ah, y allí lo estamos viendo y nos lo vas a remarcar, el tema del buffet, en qué contexto se va a estar dando el disfrute de esto. Bueno, ¿querés contar un poco cómo va a ser el sábado? Contá, contá, contá ahí, mirá que tenemos ahí todo, en la pantalla. Puntualmente, Santi va a demostrar su destreza en la música y yo voy a acompañarlo con un poquito de danza. Vamos a cantar algunos temitas, primero de tango, después de folclore. Y, bueno, al final del show, la idea es que todos podamos bailar con todos, ¿no?, o disfrutar de alguna de las danzas. Y tampoco hace falta muchas veces bailar toda la noche, sino que con bailar uno o dos temitas, uno ya se va con el ánimo distinto. Y, bueno, es un poquito eso, ¿no? Y la cita va a ser el sábado, bueno, este próximo sábado, 29 de julio, así que nos viene re bien estar difundiendo en su programa hoy, que es lunes, para que la gente se vaya enterando, la gente de Benado y de toda la región. Nuestro espectáculo va a ser puntual a las 21.30 horas. El espectáculo se llama Música y Danza Argentina, es bien directo. Y a partir de las 22.30 horas vamos a comenzar con lo que son las tandas, con lo que es el bailongo popular. Como decíamos, de todos los géneros musicales que se pueda, llevamos muchísima música. El buffet va a ser completo para todos los gustos y va a estar a cargo del espacio Runciman, que es el lugar que elegimos en esta oportunidad para compartir el espectáculo, porque es muy cómodo, porque tiene calefacción, porque tiene buenos baños, porque tiene una ubicación céntrica. Y, bueno, la verdad que queríamos ahí, tenemos un escenario, tenemos una linda pista, un lindo piso para bailar. Así que la idea sería que estén puntual, la gente para que pueda ver nuestro espectáculo. En ese sí vamos a estar más que nada interactuando nosotros, a las 21.30. Puntual lo decimos, porque después queremos bailar con toda la gente que venga. Ya nos están reservando, por suerte, siempre que hacemos algo en Venado Tuerto, la gente apoya muchísimo, porque tenemos mucha gente amiga. Así que ya tenemos varias reservas, con lo cual ya está el baile garantizado. Y, bueno, muchas ganas de llegar a Espacio en Runciman, que no sé si lo conocen, pero es en Runciman 232, es un lugar muy conocido. Hay muy cerca de las vías del tren, muy cerca del centro de Venado Tuerto. Así que, bueno, más que ilusionados con esto de volver y encima de mostrar, porque vamos a estar mostrando algunas facetas nuevas que siempre dan un poco de ansiedad. Yo voy a tocar el bandoneón por primera vez en Venado Tuerto, que es un instrumento que vengo estudiando hace un tiempo. Obviamente la guitarra, que es mi instrumento principal. Tipi va a bailar, va a cantar. Bueno, va a ser la parte de performance que va a tener el espectáculo. Yo voy a bailar también, así que, mirá, ahora de músico soy bailarina, ahora de grande. Así que para mi mamá, que me está mirando en Santa Isabel, que se prepare. Y para toda la gente amiga también. Así que, bueno, más que felices de estar acá mostrando y contando un poquito lo que va a suceder. Santi y Ceci, yo les quería preguntar cómo fue la elección del repertorio, ¿no? De fusionar tanto lo folclórico como el tango. Si les costó, si hay muchas canciones, eligieron. Y si también el público va a poder interactuar y decir, che, no me tocás, no cantás esta y demás. Y bueno, el público siempre tiene lo que quiere. Claro, sí. Bueno, también pueden pedir un tema, sí. y elegir el repertorio, bueno, yo ya lo venía escuchando con respecto a su repertorio de tango, así que más o menos sabía lo que cantaba y lo que no cantaba y en qué podía sumarme o no. y bueno, con folclore fue todo un descubrimiento. La verdad. Vamos a hacer malambo porque Ceci baila, ¿viste? Ha estudiado muchos años, entonces ella baila malambo, canta también. Y bueno, a mí el folclore lo hago desde siempre. Es muy lindo, me parece. Es un momento y un momento. Es un show bien dinámico que va a tener música con distintos instrumentos, pero no va a ser diez canciones seguidas, sino como que se va mechando con baile, con malambo, con danza, subimos al escenario, bajamos. Es un show que estamos armando algo nuevo, es un desafío y folclore y tango la verdad que para mí van de la mano. Me gustan los dos. Por ejemplo, acá estamos en Punico, Milla, siempre es una zona muy folclórica, porque Córdoba es así, pero también tiene mucha gente que vive de, que se ha venido de Buenos Aires, de Rosario, de grandes ciudades y también consume tango, les gusta bailar. Entonces hay mucho de las dos cosas, por un lado la milonga, por un lado la peña y nosotros en este intento de ver qué sucede si la fusionamos un poquito. Pero viene teniendo una linda respuesta y el repertorio ha sido pensado canción por canción para que sea variado, clásico, con algunos toques nuevos y con nuestros tintes de voces, va a cantar Cési, voy a cantar yo y seguramente siempre pasa, va a haber gente invitada que se va a sumar más allá de lo que tenemos programado y armado. Siempre hay gente que te dice, che, tocate esta, tocate aquella, bailemos esto. Así que estamos abiertos a eso porque un poco es show y bailongo. Entonces estamos abiertos, no vamos a ser muy estructurados de no, es así y nada más. Lo vamos a formar entre las personas que asistan, ¿viste? Y a propósito de esto, tres preguntas. La primera de ellas, el público, digamos. ¿Hacia dónde está orientado? Entendiendo que hay tanta variedad e incluso en la ciudad de Venado Tuerto a través de algunos otros eventos se ve cómo la música también va trascendiendo que por supuesto el folclore es algo tradicional, la milonga, pero que también hay jóvenes interesados en esto y ni hablar con el atractivo de, como vos decías, más el cachengue, el bailongo, de cada una de las posibilidades. Así que por ahí hay algún público que se segmente más o se puede fusionar quizás jóvenes, adolescentes, adultos, adultos mayores. Bueno, la verdad es que hay gente de todo, de todas las edades. Yo hasta la semana pasada estaba ensayando con un chico de 14 años, así que me parece que no, no hay edad para la cultura, para lo que es la música, la danza. O sea, uno, nace y lo primero que hace es llorar y eso es algo como música, ¿no? Entonces, como que no hay edad, me parece, es para toda la familia. Sí, además nosotros creemos que, a ver, no es que te tiene que gustar, es para alguien que le guste un poco la cultura argentina porque vas a ver un show dinámico y luego un baile también muy dinámico, muy variado, no es que vamos a estar una hora bailando folclore o una hora bailando tango, son tandas, pequeñas tandas de 10 minutos, de un género, de otro, de otro, de otro, de otro. Entonces, el que no baila tango, bueno, baila después folclore o baila después cumbia o baila después cuarteto o salsa o rock and roll o vaya a saber qué más, ¿no? Y después vuelve a empezar todo de nuevo, se vuelve a mirar, se baila distinto, el que no se animó la primera vez se anima en la segunda. Yo creo que el público, nosotros invitamos a todo el mundo y hay lugar para todo el mundo y todo el mundo es respetado en ese espacio porque es un lugar de encuentro para la gente que le gusta la cultura argentina. Sí, al principio va a ser folclore y tango, entonces creemos que el público mayormente va a ser un público, no sé, de unos 20 años en adelante sin límite de edad porque mucha gente que ya reservó es gente adulta y bueno, nosotros siempre encantados de recibir y cobijar a cualquier gente joven que se acerque porque eso enriquece mucho el género que va permanentemente mutando, cambiando y adaptándose a los tiempos nuevos y no se queda obsoleto. Y a propósito de eso, ¿cómo puede hacer la gente para apurarse y poder tener su entrada, asegurar su lugar, qué valor está teniendo? Bueno, está buenísimo eso, gracias por recordarlo para que la gente pueda, se puede comunicar con nosotros de una manera muy fácil a través de las redes sociales, yo estoy teniendo, estoy a cargo de las entradas anticipadas, pueden escribirme por Facebook o Instagram, me encuentran como Santiago Sampo en Facebook o Instagram y si no puede ser a través del celular que yo siempre paso mi número que es 3462-54-1521 o bien ustedes que nos están compartiendo ahí en la pantalla grande el flyer, ahí aparece el teléfono abajo y bueno, VerTV la verdad que nos abre siempre las puertas porque vamos a estar dando varias notas así que seguramente para todo el público que está del otro lado, bueno, invitarles que la van a pasar bien este próximo sábado en Venado Tuerto, nosotros viajamos de Córdoba, vamos a estar también por las calles de Venado Tuerto promocionando e invitando con un permiso municipal que hemos conseguido, así que vamos a estar bailando, folclore, tango, vamos a estar un fin de semana ya que vamos a Venado Tuerto, ahí, bien adentro de la ciudad de Venado Tuerto, en la plaza principal, en donde están los bancos, en la Breguerano, vamos a estar ahí repartiéndonos y nada mejor que bailar en la vereda, cantar un tema en la vereda o en la plaza y promocionar este evento que sí es lo más importante que llevamos. Y qué bueno eso que planteas, que por ahí no es tan habitual en la ciudad de Venado Tuerto, si bien nos encontramos con diferentes métodos de difusión, pero precisamente yendo a esto, a que los artistas estén generando esta invitación, sí por ahí tal vez se ve un poco más explícitamente en la provincia de Córdoba, en los diferentes territorios que son aún más turísticos, así que nos comparten también un poco esa esencia. A propósito de eso, quería preguntarles ¿cuándo fue el estreno de esta edición precisamente, Peñilonga? Sabemos que permanentemente Santiago, en conjunto con otros artistas venadenses o que traes desde otros lados, siempre tienen propuestas para la ciudad de Venado Tuerto y para toda la región, pero la Peñilonga, ¿cuándo se ha estrenado? ¿Y dónde? ¿Y cómo fue? Hicimos una con Juan Enriquez a principio de año en la usina cultural. Sí. Ahí estuvo muy buena, la verdad, tuvo una buena repercusión en ese entonces. Hicimos hace poco, en realidad en Santa Isabel, en el último viaje que hice, junto a un profesor de tango que se llama Claudio Pierani, un gran bailarín, hicimos un Santa Isabel y también estuvo buena. Y bueno, yo tenía muchas ganas de repetirla en Venado Tuerto y bueno, aprovechamos ahora con este espectáculo que tenemos con Pipi y dijimos, hagámosla. Estuvimos consultando a varios artistas como lo hacemos siempre para no pisarnos con las fechas, sobre todo con la gente que también organiza ahí para no tener que compartir el público que es muchas veces del mismo público que apoya todo. Y bueno, ahí estábamos hablando de las entradas, decían que normalmente se estaban cobrando las anticipadas a mil pesos y luego en puerta a mil quinientos, entonces no quisimos pasar por arriba de eso y mantuvimos esos precios que son los que se están manejando en Venado Tuerto, según entendimos nosotros. Así, las anticipadas van a estar a mil pesos hasta el día jueves, se pueden reservar por WhatsApp, por llamada de teléfono, por Messenger, por Instagram y a partir de ahí es bueno, si no, se lo puede conseguir en puerta un poquito más para la gente que es ingresisa de mil a mil quinientos pesos va a estar en puerta y por ahí es bueno aclararlo. Santi, te quería, Santi y Cecilia, cualquiera de los dos obviamente me puede responder, ¿cómo surgió esta idea de fusionar estos ritmos tan argentinos, tan nuestros, tanto sea como el tango específicamente y el folclore? Además de que ya sabemos que en este próximo encuentro que se van a presentar ustedes, obviamente va a haber cachengue, cuarteto y cumbia, pero ¿cómo se originó esta idea de armar esta peñilonga en el sentido de las fusiones en los ritmos? Bueno, Santi ya venía con esa idea, ¿no? O sea, él ya la venía haciendo, yo llegué y me sumé, digamos, pero en realidad, bueno, yo ya tenía como un estudio previo precisamente de esas dos cosas, entonces como que me dijo peñilonga y yo dije, adentro. Me encantó. Está bueno, nos gusta esa idea, creo que hace muy bien aparte, más allá de escuchar músico, presentar algo artístico, el solo hecho de bailar, cuando bailás y conectás con la otra persona o con las personas con las que bailás en la noche, produce como, libera muchas sustancias que son muy buenas para el cuerpo, para la mente, para la felicidad, y uno después de bailar se vuelve muy contento a su casa y si lo último que haces en el día es bailar y seguramente cuando te vayas a acostar vas a dormir súper bien, feliz, relajado, porque bailar produce eso, no importa lo que baile, si bailás una chacarera, un tango, una cumbia, solo el hecho de estar en movimiento, de salir de la quietud y hacerlo con otras personas y conectar con la mirada, con el cuerpo, con el mismo contacto de las manos, es algo que está, es muy mágico, viste, a ustedes también les pasará, ¿qué les gustaría a ustedes bailar? ¿Qué podrían bailar ustedes? ¿Tango, folclore, cachengue o rock and roll en la peñilonga? Y yo me animo a todo, mira, la verdad, ya miro un poquito y me entrego. Muy bien, muy bien. Yo no tengo problemas. A gente nos editamos en la peñilonga. No sé, rena. No sabe, no contesta. Vamos, rena. Lo que venga, uno va aprendiendo. Muy bien, muy bien, hay que aprender, aparte hay que animarse a ser un poquito el ridículo en el sentido, si no sé, pero igual me animo, no pasa nada. Total. Están todos, todo el mundo bailando. Total, totalmente. Veo que tenés tu guitarra ahí abrazando. Siempre. Y seguramente... Cantamos media chacarera, si nos permite. Algo, por supuesto, pero yo antes le quería preguntar a Cecilia, porque con vos, Santi, ya hemos en reiteradas ocasiones podido hablar y vamos reiterando o renovando también y vos mismo te vas renovando en relación a lo que generás, a lo que aprendés, pero Cecilia, en tu caso, ¿cómo caíste al mundo del arte? ¿Cómo fue ese encuentro, la formación, las experiencias que has tenido para poder conocerte desde otro lugar también? Bueno, desde muy chiquita bailo y estudié en la UNA, en la Universidad Nacional de Arte, una carrera de intérprete y dos licenciaturas que son de danza y bueno, y también empecé una licenciatura que es de música de instrumentos criollos, que no la terminé, porque es un lenguaje de mucho tiempo, de mucha aplicación y bueno, la verdad es que bailé siempre y no sé a ustedes, pero a mí me pasa que paso mucho tiempo sin bailar y no soy yo. Entonces, como volviendo a lo que decía Santi, de que uno, si lo último que hace es bailar a la noche o oílo toda la noche, al otro día se despierta como, en mi caso, más feliz, cantando, oyendo la cumbia de la noche anterior y recordando el pasito que hizo con el vecino que al final, no, bueno, me parece un compartir muy cálido, muy lindo, ¿no? donde no hay palabras que se puedan malinterpretar, digamos, así que, eso, es que es como que nací, nací con eso, digamos, con la danza encima. Y hoy estás allí en Córdoba, pero ¿de dónde sos Oriunda precisamente? Yo soy del oeste de Buenos Aires, de lo más del Mirador. Bien. Así que bueno, a través de la danza ambos recorriendo, siendo nómades y afortunadamente yendo de aquí para allá compartiendo su música, su arte, su danza y ahora sí, nosotras vamos a hacer silencio y los dejamos para gustosas poder escucharlos y compartir esto con la audiencia. Así que les dejamos la presentación y todo lo que tiene que tener a la hora de interpretar justamente en el día del intérprete alguna canción. Pero mirá vos, che, qué justo ahí. Vamos a hacer media chacarera, chacarera doble, la sachapera para que canta acá la pipi, la pipi Bartuli. A ella le gusta que le digan la pipi Bartuli. No quiere que le diga Cecilia Bartuli, pero bueno, así que la pipi Bartuli va a cantar media chacarera doble. Chorita mi buena moza balanceando la pollera, bailando es la más donosa, morenita santiagueña, con la chacarera doble se curan todas las penas. Dulce fruto de mis pagos, criollitas a la castera, boquita de arropito, un juguito de sachapera, con la yacarera doble se curan todas las penas. Da gusto andar por los montes cuando la noche despierta Besando los algarrobos con su llovita de estrellas Con la chacarera doble se curan todas las penas En Santiago del entero la salamanca me espera Y el sonco de carle quiero para cantarle a mi tierra Con la chacarera doble se curan todas las penas ¡Qué genio! Gracias. Sí, perfecto, gracias. Y justamente nosotros desde La Cucaracha también, ustedes no lo oyen, Pero nuestros compañeros desde Control acompañaron con las palmas Durante la interpretación de la canción y obviamente al final de la misma Así que nos sumamos y están pidiendo alguna más Pero bueno, habrá que ir el próximo sábado Y qué bueno descubrir también que se sigan sumando Porque si bien existen y en Venado Tuerto incluso hubo una peña Hace algunas semanas atrás donde las protagonistas fueron las mujeres Desde la danza, desde la voz Pero qué bueno esto de que sigan habiendo mujeres Que tal vez estamos más acostumbrados, como tantos ámbitos Que predominan los hombres quizás en la interpretación Así que a descubrir una nueva voz que va a estar llegando a la ciudad de Venado Tuerto Y además de vos va a ser danza Así que una gran puesta en escena imagino que estarán haciendo Gracias Por favor, gracias a ustedes por brindarnos el espacio para difundir Sí, por supuesto lo más lindo que la van a poder ver bailar también a Ceci Que baila re bien, que también va a bailar con todo el mundo Como hacemos siempre, que hacemos un evento Bailamos con todas las personas Nos divertimos, compartimos Y bueno, siempre mostrar como ideas nuevas En Venado hay mucha cultura Hay muchos artistas muy buenos Que la verdad se mueven un montón Como decías vos, mujeres, hombres Siempre estuve viendo, siempre voy siguiendo lo que se publica Y la verdad que, bueno Hay mucho talento en Venado Tuerto Hay muchos artistas en distintos géneros En la danza, en la música Bueno, en todo, en la literatura Así que bueno, nosotros solo vamos a ir a aportar nuestro granito de arena Y a seguir cumpliendo nuestro sueño como artistas Como intérpretes, como creadores también Y bueno, agradecer siempre el espacio que nos brinda Que es tan importante Y que nos permite llegar a tanta gente que está del otro lado Y que si no, solamente de manera orgánica no podríamos llegar Así que más que agradecidos al Multimedio A ustedes por estar siempre Y a toda la gente que trabaja en la producción de Abertv Que son siempre muy amables Y siempre nos programan y nos difunden un montón Y como siempre también hacemos Al final de cada nota, por supuesto Les íbamos a pedir que renueven la invitación Con todos los detalles necesarios Así que si desde Control, muy rápidamente Allí lo tenemos No, qué rápido, impresionante Bueno, sí, invitados Todo el mundo invitado para este próximo sábado 29 de julio A las 21.30 horas Vamos a hacer nuestro show en vivo De música y danza argentina Con bandoneón, guitarra, bombo, tango, folclore, vals y milonga Bien completito Y luego a partir de las 22.30 horas aproximadamente Comienza el bailongo popular En el espacio, en la pista Y muy bonita en el piso de Espacio Runciman En Venado Tuerto, provincia de Santa Fe En la calle Runciman 232 Muy cerca del centro, muy cerca ahí de las vías Con servicio de buffet completo A cargo de Espacio Runciman Y hasta el jueves se pueden adquirir Las entradas anticipadas A un valor promocional de mil pesos Escribiendo al número que figura ahí Que dice 3462-541521 Que es mi número Y si no me pueden buscar por Facebook o Instagram Como Santiago Sampo Como Sapo con una M al medio Y me mandan un mensajito Y ahí nos ponemos en contacto automáticamente Así que más que agradecidos También gracias a Cecilia Pipi Bartulia Que nos está acompañando en la nota Y bueno, gracias a ustedes Por la buena onda, Renata y May Por las preguntas Y por permitirnos difundir Gracias a ustedes Y bueno, los dejamos que sigan creando Ensayando, ultimando detalles Y seguramente ya Produciendo algunas otras fechas Eligiendo algunos otros lugares Para poder acercarse Compartir Desde las diferentes manifestaciones artísticas Que le permiten a los espectadores Así que los estaremos viendo Deseo cruzarlos ahí Sorprenderme con alguno de los dos Y decir Ah, mira Ahí están lo que nos estuvieron Anticipando por las calles de Venado Así que gracias Y un fuerte abrazo Para los dos Hasta pronto Gracias a ustedes Chicas Gracias Buenas tardes para todos Y así charlábamos Una vez más Con Santiago Sampo Oriundo de la localidad De Santa Isabel ¡Gracias! ¡Gracias!